Y series de dibujos míticas de nuestra infancia Y en Azuma Eleven, yo pa' mi Eh, yo cuando salí en Azuma Eleven, tío En Boing, me acuerdo que salió en Boing Pfff, yo me lo... Series de nuestra infancia en Azuma Eleven era Completamente brutal Eh, Pokémon, tío Madre mía, como me molaba mi Pokémon, tío Y Digimon, los dos Benten, cuidado Benten de la Mary Jane Benten era muy buena, Benten era muy buena, tío La primera, eh A mi las siguientes ya no me gustan La primera, Dragon Ball y Naruto, tío Dragon Ball y Naruto Jake Long, American Dragon Qué guapo está Hostia, Thatchville Martin Mystery, qué coño es Martin Mystery Qué coño es, que dicen por aquí Martin Mystery, me flipaste Martin Mystery es Martin, Martin Shin-chan No, no, chavales Vale, cerrad los ojos, como hicimos en el directo pasado Imaginaos Es sábado No tienes deberes Vas a tu casa Estás, te levantas el sábado por la mañana Y vas a desayunar Te chufas la tele Y te ves con toda tu polla Shin-chan Acaba Shin-chan Pero es que luego te ves Zowie 101 Acaba Zowie 101 Y que te ves H2O Y te pegas la mañana de la gozada padre Y encima después Como Buena